El desafío The Boss 2023 terminó, pero continúan obviamente las vidas de todos los participantes y para mejorar, pues gracias a este rally te les llegan contratos, les llegan muchísimas cosas. Y bueno, recientemente hemos visto encuentros entre muchos de los finalistas que nos han sorprendido. Como fue el encuentro entre Aleja, May, también estuvo La Flaca, Cifuentes, pero no vimos por ningún lado ni a Guajira, no sabemos qué habrá pasado, tampoco invitaron a Rapelo, vimos a Sensei, a Byron, vimos a Bodan, cosa que sorprendió muchísimo a todos los seguidores en las redes sociales porque cómo es posible de que supuestamente Mike, que era tan amiga de Guajira, ande con Aleja después de que la criticó tanto. Y esto no solamente lo estoy diciendo yo, sino que en redes sociales también se está comentando muchísimo acerca de este encuentro, otros dicen que supuestamente fue porque ellos los contrataron para este paseo, para este evento. Otros dicen que no, que quizás no quisieron llevar a Guajira, que porque no la querían, que porque le caía mal a varias. Lo que nos sorprende es que La Flaca y May estén ahí, si supuestamente querían a Guajira, aunque si es trabajo, es trabajo y simplemente ya tienen que cumplir independientemente de las relaciones que tengan entre ellos. Por otro lado, se ha visto a Rapelo más bien con Guajira. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. 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 Gracias.